En los últimos años, el equipo japonés de Vizal Kobe, se ha hecho más conocido, debido a los fichajes de grandes jugadores, como los españoles David Villa, y Andrés Iniesta, ambos campeones del mundo, o del delantero alemán Lukas Podolski. Analizamos más en profundidad, a este club japonés. El Vizal Kobe, disputa sus partidos como local, en el Noebire Stadium de Kobe, y también conocido como el Estadio Misaki Park. Cuenta con una capacidad, para acoger a algo más de 30.000 espectadores. El estadio fue inaugurado en 2001, con miras a albergar una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2002. Está situado a 5 km, del centro de la ciudad de Kobe. A veces, algunos partidos como local, se juega en el Kobe Universal Memorial Stadium, en Sumaku, de Kobe. Hace unos días, el Vizal Kobe saltó a los titulares, debido a su conquista de su primer título en su historia, al ganar la Copa del Emperador de Japón el 2019. En la final jugada en Tokio el 1 de enero de 2020, el Vizal Kobe derrotó por 2 a 0, Alcashima Amplers. El club fue fundado, como un equipo semiprofesional de la empresa de aceros Kawasaki, en 1966, situada en Kurashiki, en la prefectura de Okayama. Logró su ascenso a la primera división de la JSL en 1986, y permaneció en ella hasta la reestructuración del campeonato japonés, pasando a la JSL. En 1994 la ciudad de Kobe alcanzó un acuerdo con Kawasaki Steel, para trasladar el equipo a su ciudad, y comenzar así una carrera, para luchar por tener un equipo profesional. Pasó a llamarse Vizal Kobe, que es una combinación de las palabras Victory, y Vizel, que significa barco, en referencia a la historia de Kobe como ciudad portuaria y marítima. Al principio, contó con el apoyo de la empresa de supermercados, Dayai, como patrocinador principal. Sin embargo, la recesión económica que siguió al gran terremoto de Anshin, obligó a la empresa Dayai, a retirarse, y la ciudad de Kobe se hizo responsable del funcionamiento del club. En 1996 obtienen su ascenso para debutar en la Japan Yew, la primera división por entonces del país. Su paso por el campeonato no fue demasiado bueno, y tras su descenso en la segunda división, comenzó a perder patrocinadores. En ese periodo, se logró fichar a jugadores muy conocidos, como fueron de Kazumiura, el Cameroonis Patrick Mboma, o al Danesva y Kelaudrup. En diciembre de 2003, las crecientes pérdidas financieras, obligaron al club a solicitar la insolvencia, y el equipo estuvo a un paso de declararse en bancarrota, pero fue vendido a un grupo inversor propietario, el portal web de ventas, Rakuten. Tras realizar varias inversiones, e incluso cambiar los colores del equipo, que anteriormente era albinegro, el bisel Kobe ascendió de nuevo en 2006, tras vencer en los playoffs por el ascenso, a la avispa Fukuoka. Durante el periodo de 2007 a 2011, el bisel solía terminar la temporada en la mitad inferior de la tabla cada año. En 2012 terminaron decimos sextos, lo que supuso un nuevo descenso a la segunda división. Pero lograron recuperarse pronto, y un año más tarde, en 2013, ascendieron de nuevo a la primera división del fútbol japonés. A principios del 2017, el bisel Kobe saltó de nuevo a los titulares deportivos, al fichar al delantero alemán, Lukas Podolski, y que tres años antes fue campeón con su selección nacional de Alemania. En mayo de 2018, el bisel Kobe, firmó a otro ganador de la Copa Mundial, a Andrés Iniesta, procedente del FC Barcelona, convirtiéndose en el capitán del club japonés. Y para completar la acertada política de fichajes, solo unos meses después, en diciembre de 2018, el club logró fichar a David Villa, que venía de jugar en el New York City, de la mayor league soccer americana. El delantero español anotó 13 goles en 28 partidos. Junto a Sergi Samper, y Andrés Iniesta, David Villa fue el tercer español del equipo en esta temporada de 2019, y con la que finalmente se logró el primer título del club, la Copa del Emperador. El partido de la final de la Copa del Emperador, también supuso el último partido profesional, de David Villa, anunciando su retirada de los campos de juego. El bisel Kobe, con este título, logró clasificarse, para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFP de 2020, por primera vez en su historia. En la competición doméstica de la Liga japonesa, el bisel Kobe nunca logró destacar, siendo su mejor temporada en 2016, cuando terminó en séptimo lugar. Como curiosidad, el club tiene como mascota una vaca, con una gorra de capitán, en referencia a uno de los más importantes patrocinadores del club, la empresa cárnica, Itoam. En mi opinión, la Liga japonesa despierta cada vez más interés, en el panorama del fútbol internacional. En clubes del mundo, seguiremos informando sobre el fútbol asiático. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chau amigos. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo. ¡Gracias!